Bueno, sexto, bienvenidos a nuestra clase de naturales, por favor necesito que tengan su libro y su resaltador, el día de hoy vamos a trabajar en la página 18 y en la página 19. Exacto, 18 y 19. Hoy vamos a ver así en palabras muy resumidas, la división celular. Bueno, en la página 18, usted ya sabe, la parte de arriba, la parte de abajo, anota la fecha del día de hoy, hoy es 3 del 2 del 22. Bueno, les cuento, vean, las células tienen un límite de vida, ¿por qué? Ya que ellas están expuestas a lo que es desgaste, están expuestas a algún accidente, ¿verdad? Entonces, obviamente, como los seres humanos necesitan reproducirse, ¿verdad? Ir dejando más semillitas por ahí, las células también necesitan lo mismo, necesitan irse reproduciendo, ¿por qué? Como sabemos, ¿verdad? Las células mueren. Cuando mueren, obviamente van a necesitar reemplazos o van a necesitar que otras células queden por ellas. Por lo mismo, ahorita voy con dudas, por lo mismo, es donde se van creando las divisiones de las células. Veamos, voy con dudas y ahorita sigo con el tema. Bueno, ¿ustedes no han visto o no les ha pasado, después platica, no han visto en que, por ejemplo, en el pie? Normalmente lo podemos ver en el pie, en la parte como que de atrás, dudita del pie, ¿verdad? En este camino. Bien, bueno, ahí, no, no he escuchado sobre que dice que se tienen que retirar las células muertas. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han escuchado aquí? ¿Algunos en casita? Sí, mis. Sí, algunos sí. Bueno, a la hora de que esas personas ya vienen, se empiezan a retirar las células muertas, obviamente no se van a quedar ahí sin células, sino que hay células nuevas. ¿Sí? Las células muertas que se retiraron, vinieron y fueron reemplazadas por otras células nuevas. Aquí es donde entran el proceso o la división que el primero que vamos a ver el día de hoy es la mitosis. El día lunes vamos a ver lo que es la meiosis. ¿Por qué? Porque vienen siendo muy similares y no quiero que se me vayan a confundir. Bueno, pero antes de que yo vaya y veamos el proceso de la mitosis, necesito que veamos en la página 18, hay un cuadrito color amarillo, podríamos decir como un amarillo pastel. ¿Ya lo vieron? Bueno, y ahí dice, analiza la información y responde las preguntas. ¿Ya lo vieron los de casa? Sí, mis. ¿Sí? Sí, mis. Ah, bueno. Vean pues. Vamos a leer todos juntos. Voy a ir mencionando uno por uno. Por favor, lleve la lectura. No solo llevar la lectura, sino que comprender lo que dice. Cualquier cosa, si no comprende, le puede preguntar. Así que ponga atención. Voy con los de casa. A ver, Astrid, ayúdame, por favor. Título y el primer párrafo. El desarrollo embrionario ocurre por división. Cuando se observa a un recién nacido, es difícil imaginar el proceso biológico de reproducción celular. Ahora sí, gracias. Ahorita voy a que me ayuden a leer los que están aquí. Vean pues. Nos habló así sobre el desarrollo embrionario. Sobre lo que ocurre por la división celular, la división de las células, ¿verdad? Tenemos aquí dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué función tienen las divisiones celulares en un adulto? La segunda pregunta dice, ¿qué pasa cuando las células de alguna región del embrión no se reproducen durante su desarrollo? Perdón. A ver, la pregunta uno, todos juntos, ayuden. Ustedes, ¿qué creen? Según lo que leímos aquí, si es que lo fueron analizando, ¿qué función tienen las divisiones celulares en un adulto? A ver, Saúl. Muy bien, ahí en casa, ¿quién me dieron respuesta? ¿No? Pues, que se reemplazan las células, que se van muriendo las células así como viejitas y se van formando nuevas células. Muy bien, lo mismo que me comentaba aquí en clase exacto. Y ahí tenemos la primera respuesta, ¿verdad? Que se van reemplazando las células muertas. Sí, la función. De regeneración celular y de regeneración. Y yo quiero responder la otra. ¿Y si reemplazo va con Z? Reemplazo con Z. Y entonces, ¿qué ponemos? Vean, la pregunta dos. ¿Qué pasa cuando las células de alguna región del embrión no se reproducen durante su desarrollo? Entonces, ¿la respuesta puede ser de qué? O el duro mar o el duvena hasta con... ¿Qué pasa cuando las células de alguna región del embrión no se desarrollan algunas partes del feto? Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes desarrollan unas partes del feto, ¿verdad? Y pueden nacer con alguna discapacidad. O increíblemente cuando nace, queda a morir, ¿verdad? Porque no fue desarrollado completamente. Dime, Saúl. O la también por alguna. Bueno, pues, vean. Pa, atención, ahora sí vamos a entrar a la división celular. Vean. Las células eucariotas, escuchen muy bien. Eucariotas, ¿cuáles son? La animal y la vegetal. Bueno, bueno. Exacto. Estas células pueden llegar a dividirse en dos o se pueden llegar a dividir en más. Pero, mucho ojo. Vamos a ver la mitosis. Vean. La mitosis viene y origina dos células idénticas a la célula madre. Por ejemplo, es como que yo fuera una célula y de mí van a salir dos hijas idénticas. Tiene el mismo ADN, los mismos cromosomas. ¿Sí? Como por ejemplo, que Pedrito. Pedrito fuera la célula madre y de él van a salir dos células idénticas. Solo es ejemplo. No estoy diciendo que así sea. Es un ejemplo para que ustedes comprendan. Para que ustedes comprendan. ¿Sí? Bueno, veamos lo que es la mitosis. Repito. Únicamente voy. Hoy solo vamos a ver la mitosis. Solo la mitosis. Voy. Vean. Bueno, les voy a mostrar. Y para esto les voy a comprar. Bueno, los de casa ven el cartel. ¿Ven el cartel? Espérenme. 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 Voy, voy, voy. Sí se ve mis. Ya. Bueno, ven. Ahora sí ven, ¿Verdad? Como ustedes pueden ver, en el libro, en la página 19, tienen seis etapas. Ya lo vieron. Seis. Pero aquí en el cartel únicamente les coloqué cinco. ¿Por qué? Vean. Pon atención. Vamos a ver cuál es la que falta. La que falta. No falta ninguna. Pero, ¿qué es la mitosis? Les dije que de la mitosis salían dos células hijas idénticas a la célula de la madre. ¿Por qué? Pero antes de eso, ustedes ya saben que ya hago un proceso para que esas células, para que esas dos células salgan. Los padres están aquí. El primero es la profase. ¿Por qué? Puse aquí dos puntos juntos. En la profase, yo les agregué de una vez la etapa prometafase, que sería la etapa dos que ustedes tienen o que ustedes tienen o interfase que ustedes tienen ahí, ¿Verdad? Lo tienen como que al revés. ¿Sí? Bueno, yo aquí les agregué las dos de una vez. ¿Por qué? Vean. Etapa uno de la mitosis, la profase. Los cromosomas vienen y se forman. Vean. Ustedes se dan de cuenta que este cuadrado que tengo aquí es una célula, suponga. Y lo que está dentro de ese cuadrado, que son como rayitas azules y rojas, es el ADN de la célula. Eso quiere decir que aquí está el núcleo, ¿Verdad? Están adentro del núcleo. Bueno. Tiene el ADN, lo que podemos ver aquí, esas rayitas, todo eso rayado. Y se van a convertir o se van a formar en cromosomas. Son estas X que yo es como que les dibujé aquí. ¿Estás viendo? En cromosomas. Bueno. Luego viene la célula y automáticamente vienen y se desplazan lo que son los centriolos. ¿Cuáles son los centriolos? Son estas partecitas azules que ven aquí, que están afuera del núcleo. Aquí en el núcleo están los cromosomas. Afuera del núcleo están los centriolos, que son estos. Lo mira más grande aquí. ¿Ya lo vieron? Bueno. Son los centriolos. Vienen los centriolos. A ver, los de casa están viendo que algunos no están viendo la pantalla, sino que están viendo para otro lado. Vean. Y vienen los centriolos. Los centriolos, aquí, empiezan a girar alrededor de las células hasta llegar a los polos. ¿Qué quiere decir esto? Los centriolos se tienen que conectar con los cromosomas, como pueden ver aquí. Si se dan cuenta, aquí el centriolos ya se conectó con el cromosoma rojo, con el cromosoma azul. Aquí únicamente les dibujé nada, ¿verdad? Pero vamos a ver el ejemplo de cuatro. Vean. Aquí ya se conectaron. En sí. Lo que yo les dije ahorita, donde los centriolos se desplazan y se conectan, es la prometa fase. Es como que la fase dos que ustedes tienen ahí en su libro. Veamos aquí la dos, que es la metafase. ¿Cuál es la metafase? ¿A quién para qué se les quede? Les cuento. Aquí va a comenzar como que el baile de los cromosomas. ¿Qué quiere decir? O sea, recuerda que los cromosomas son como estas mariposas que podemos ver aquí, que nos vamos a ver esa forma, mariposas. Resulta que vienen los cromosomas y empiezan a moverse, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a decir, bailar para que ustedes se les quede un poco más. Si se dan cuenta, yo aquí los dibujé, pero no están rectos. ¿Por dónde ven rectos? ¿No los dejo en una misma línea? No, ¿verdad? Bueno, una está más allá, otra acá, acá y hasta allá, ¿verdad? No están rectos. Todavía no están juntos. Resulta que en la metafase empiezan a moverse para llegar a una línea recta y colocarse todos juntos en la placa ecuatorial, como podemos ver en el último dibujo. Ya todos están juntos. ¿Ya lo vieron? De eso, esa es la función de la metafase. Ahora, aquí la fase, la número tres. Para las células en la etapa más triste. ¿Por qué? O para los cromosomas. No. Porque se separan las hermanas. Se separan. Se separan. Se dan cuenta, un grupo se fue para acá y el otro grupo se fue para acá. Ahora, pregunto, ¿cómo vamos comprendiendo hasta ahorita las tres fases de la mitosis? La primera. La primera. La primera. Ahorita vamos a volver a explicar así rápido. Entonces, en la anafase, lo más triste para ellas, porque después de haber estado juntas durante el proceso de la metafase, en la anafase se van a separar. Cada quien va a seguir su camino. ¿Sí? De ahí, luego de que se empiezan a separar, vienen automáticamente, y en el paso número cuatro, en lo que es telofase, vienen y van a empezar a reconstruir nuevos núcleos. ¿Cómo así? Si se dan cuenta, aquí en este ejemplo, ya únicamente pueden ver que ya no están conectados. ¿Ya vieron? Ya no están conectados, sino que ya cada quien empezó a desconectarse, su grupito, y de ahí vienen y empiezan a crear su núcleo, su nueva célula. Como ya se desconectaron, luego los cromosomas en la parte o en el paso número cinco, que es citocinesis, vienen y se van a convertir una vez más en ADN. En ADN. Y de ahí ya salen las dos hijas. Las dos hijas van a recibir el mismo núcleo y la misma cantidad de cromosomas. Por eso son idénticas, son idénticas, exacto. Si ustedes se dieron cuenta, aquí tengo dos rojas, dos azules. Del otro lado tengo dos rojas y dos azules. En total, tendrían que haberle quedado dos y dos de cada color a cada célula. Como por ejemplo, como que mi hija uno se quedara con la misma cantidad de cromosomas o con la misma cantidad de ADN, y mi hija dos se quedó con la misma cantidad de cromosomas o de ADN. Voy con dudas. Voy con dudas. Los de casa. Ahorita voy. Ahorita voy. Ahorita voy. Ahorita voy.